Estamos ya de regreso para seguir con nuestro programa 24 cuadros por segundo y quiero saludar a un amigo que ya comentábamos el otro día que no había sugerido algo a Boris Rías un gran saludo fiel televidente y por supuesto lo mejor que tiene Boris que de repente cuando la cosa no le gusta o no se entendió o sea él no lo entendió y dice oye esta cosa o cuando le gustó mira me gustó así que saludos para Boris Díaz un gran saludo para él y para mamá también por supuesto ya lo contaba el otro día así que un saludo para mamá también que la vemos toda la semana Manuel con qué partimos vamos a partir con las cosas que no nos gustan mucho que son los obituarios porque tenemos que despedir a grandes actores muchas veces o en este caso un actor que aunque no fue protagonista ya tuvo innumerables películas como actor secundario y yo creo que en más de alguna que vamos a hablar ustedes lo van a en sus casas lo van a reconocer ya este actor es Tom Sizemore claro a ustedes de repente no les viene a la cabeza inmediatamente por el nombre pero si yo les hablo por ejemplo de la película Rescatando al Soldado Ryan el Sargento Howard el Sargento Howard ese mismo y bueno lo tenemos ahí estuvo en Fuego Contrafuego estuvo en La Caída del Alcor Negro estuvo en Asesinos por Naturaleza estuvo en una película que a mí me encanta que hace de un personaje que tiene un twist muy bueno que es Día Extraño así que bueno es un personaje siempre con papeles digamos secundarios normalmente pero muy reconocible mira yo lo que más recuerdo a Sizemore es con el Rescatando al Soldado Ryan por Razón de Odio pero también me gustó mucho en Planeta Rojo correcto una película bien entretenida que tiene que con una nave que va a amarte cierto y ahí han inventado un tema como amartizar ahí está una película malita Relic de Relic ¿te recuerdas? el terror malita y bueno no es culpa estuvo en Per Harwood también sí pero ahí es raro porque no es primero como tú bien dijiste la clase siempre secundaria pero aquí es como un actor terciario o algo así porque no es tan determinante su participación ¿qué más? Asesinos por Naturaleza una película más antigua con Woody Harwood en Día Extraño que es la película que a mí me encanta es tu compartido y rol con Ralph Fiennes Ángela Bassett con Judith Lewis que se repite con Judith Lewis también en Asesinos por Naturaleza entonces y estuve también con muchos importantes directores o sea de las películas que nombramos muchas de ellas son de importantes directores y cosas así así que tenemos un personaje que era es que aunque no era elegido como papel protagónico tenía características muy afines para ciertos personajes ya y era bastante requerido para ellos sí bueno yo creo que eso es lo que más impactaba a la audiencia yo por eso digo que recuerdo en Rescantado Soldado Ryan porque a pesar de ser un aquí también un actor como ya en tercera línea tenía importancia dentro de la de la historia y y una de las escenas que bueno ahí son cuatro los que están ahí cuatro más Tom Hanks cuando van a a atacar el fortín arriba ¿cierto? correcto ahí hay es decir que son bastante conmovedores y ahí estaba ya aunque no fue el el principal secundario ahí porque es este que se persignaba para para antes de disparar te recuerdas pero está en ese grupo entonces era importante también su participación tenía 61 años cuando falleció y producto de una neurisma cerebral así es y murió algo que fue de golpe y borrazo y dejó de existir cuando su familia decidió que lo desponectaran eso fue lo más importante para toda la la gente que lo seguía correcto correcto o sea tenemos un personaje aquí que fue importante para para el cine fue eh alguien que estuvo en muchas películas yo creo que fácilmente supera las 80 películas en las que él estuvo participando ya eh y bueno como te decía recién eh tuvo eh trabajó con directores como Michael Mann Martin Scorsese eh y otros más o sea era era alguien requerido y era alguien que estaba bien catalogado digamos dentro de la de la industria como como actor tuvo una vida un poco más problemática recordemos que también fue acusado por por violencia intrafamiliar y todo y varias cosas más pero como actor digamos separemos un poco el personaje de al actor o los personajes que él realiza de 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 la persona habitual está bastante bien catalogado y bueno eh para mí digamos es un un personaje que eh eh lo voy a extrañar oye tú decías que había participado en más de 100 películas ¿sabes cuántas hizo? ¿cuántas? 229 películas yo 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 había tirado ahí al 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 ojo al ojo y la última de estas películas se estrenó en enero y es Bermuda Island correcto y él estuvo presente en la en el 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 él estaba un poco más decaído estaba como se le ve dentro de las fotos oficiales si tú ves las fotos de Bermuda Island y si aquí la gente quiere también buscar un poco en en el estreno en la en la premiere que se hace donde están todos los eh los los actores protagonistas de la película se le ve a él eh con con un tono más decaído la manera de vestirse la postura que tiene está un poco como degradada así que algo ya traía así es pero bueno lamentablemente ya falleció deja este legado de 229 películas recuerdos de actuaciones en realidad la actuación completa no es como para recordar de repente en un secundario pero si escenas que son memorables correcto como por ejemplo yo me acuerdo claramente la escena que te estaba contando el soldado Ryan claro nosotros por ejemplo en en la que yo te comentaba que era esta la eh eh donde trabaja con Angela Bassett ya tiene también yo creo yo creo que con con mi grupo de amigos que nos gusta mucho el cine siempre vamos a tener eh una frase que él sale diciendo que no solamente ser paranoico sino que ser lo suficientemente paranoico para vivir en estos tiempos que yo creo que es eh muy ad hoc a lo que en un momento pasamos con el tema de la pandemia y todo eso así es pues ahí estamos recordando a Tom Sizemore en nuestro programa Manuel eh no recuerdo para él de todas maneras si no lo conoce bien busque sus películas hay muchas y le recomendamos que vaya por escena en YouTube hay muchas ponga Tom Sizemore y va a encontrar un montón de escenas y ahí usted va a decir ah pero si él era es lo que habitualmente pasa correcto así que un recuerdo para este actor que nos dejó hacemos un alto y volvemos